Esta es la Cuenca Cotocuco, nuestra gastronomía, lo que es el pichoncho, esto se come, esto es un grano natural, que lo trajeron nuestros ancestros. Esto es la flor de la que dicen famosa, ave de paraíso, que eso cuando están tiernos, eso es recolecta, y son los que se comen. Estos son los tipos de hongos, pero no tóxicos, que se encuentran en los palos, en los árboles, y se recolectan y se tienen que envolver así para podérselo comer, un poquito de sal y ya. Igual esta, este es sangrejo, eso lo conocen, también se comen. Los caracoles, hay diferentes caracoles, hay pequeños, grandes, y hay caracoles más grandes, como este. Para los seguidores de acá de Noticias 24 Horas, Machique, prensa digital indígena, ahorita nos encontramos acá haciendo una pequeña exposición sobre el encuentro cultural que se está llevando a cabo acá desde la Plaza Bolívar del municipio Machique de Perijá, encuentro multigénico con las tres enyes que hacen vida acá en el municipio Machique de Perijá, Yuppa, Barí y Guayú. Estamos ahorita con nuestra hermana indígena Yuppa de la cuenca Tokuco, donde nos está haciendo una demostración. ¿Y su nombre? Rebeca Armato. Rebeca, Rebeca, ¿cómo identificar los caracoles que son tóxicos y los que no son tóxicos? Porque los caracoles no tóxicos son, se ven, los tóxicos son como más pequeños, son como tipo laberinto, esas no se comen, son como redondillos. Eso no se comen. Rebeca, lo que más me llama la atención son estos gusanitos que están acá en esta mesa. ¿Para qué son buenos? Esos gusanitos tienen muchas proteínas para la defensa, o sea, tienen muchas vitaminas y proteínas. Entonces, ajá, estos se encuentran en los palos de Macana. De Macana. Y tú me hablabas por acá también de las hojas de... Las hojas de Malanga. Las hojas de Malanga, que también son comestibles, se comen. Los comestibles son los tiernos, que ya hecha no más, pero los tiernos son los que son comestibles. Sí. O sea, se cocina y echa un poco de sal. Ok, sí. Rebeca, y aquí vemos también que hay una fruta llamada sechulla. También se consigue en la Sierra de Perijá. Estos se encuentran, son los primeros, antes que nuestro dios Sema nos trajera el opumo. Lo que es el opumo, los topoches. Estos son los primeros frutos. Son los primeros gastronomía. Y estos son minipas ñame rojos, ñame rojos. Que por cierto, es muy sabrosa con los sancochos. Sí. Bueno, seguimos por acá con la demostración de nuestra hermana Rebeca, de la enia indígena Yupa, acá para Noticias 24 horas más chicas. Entonces vamos a invitar a Rebeca para que pase de aquel lado y nos demuestre también. Aquí tenemos una exposición de topoches. Pasa por acá, Rebeca. Aquí tenemos un topoche, las llamas, de ñame. Hay dos cosas de ñame, de manito. Y este es el de diamante. El famoso humo. Y esta es la famosa que me están preguntando. El tipo de guineo, que es nuevo, que se llama guineo manzana. Esos así, estos están a dos pochos. Y estos es este, ¿cómo es que le dicen? El cambur. El cambur, el guineo. El plátano, la yuca, el maíz cariaco, la malanga. El maíz cariaco, el maíz, que es conocido por todo, para hacer chicha. Bueno, bien, entonces fueron las declaraciones de Rebeca, hermana indígena de acá, del municipio más chicas de Perijá, de la cuenca Tokuco. Rebeca, y ¿cuál es tu llamado para todos los que hacen vida acá ahorita, acá en la Plaza Bolívar, los que vinieron acá, pues, los que vinieron a ver este compartir de riquezas culturales? Para Noticias 24 horas más chicas, Rebeca, ¿cuáles son tus declaraciones? Bueno, yo digo que, o sea, es muy placer, o sea, nos gusta compartir y decirles a ellos que, por lo menos, hay muchas personas que se han acercado en la mesa y le dan asco el gusano. No, a nosotros no. Esto fue nuestro primer alimento y con estos que han durado nuestros ancestros muchos años. Y ahora por hoy, tenemos todo esto, porque nosotros creemos que eso es la comida que nos ha nutrido, nos ha tenido con salud, buena salud. Ahora, como hemos dejado de estos alimentos, también hemos tenido esa recaencia, pues, de enfermarnos y todo eso. Bueno, Rebeca, muchísimas gracias para Noticias 24 horas más chicas, Prensa Digital Indígena. Y bueno, seguimos acá, seguimos haciendo el recorrido acá en la Plaza Bolívar. Gracias, Rebeca, seguimos haciendo el recorrido acá en la Plaza Bolívar. Y bueno, seguiremos entonces transmitiendo para todos ustedes. Para las invitaciones, para que nos sigan también a través de todas las redes sociales, donde nosotros como Prensa Digital Indígena hacemos vida. Gracias, Rebeca.